Marisa Istage, directora de las películas Perfume de Violetas y La Niña en la Piedra, fue reconocida por la Asociación de Mujeres en Cine y Televisión en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Ahí se le entregó la Cruz de Plata, máximo galardón del certamen y un reconocimiento por parte de la asociación. Porque el secreto del cine reside en organizar los sueños. Y sí, las mujeres soñamos mientras organizamos a nuestra familia o al crew para que siga la vida y siga el cine. Porque el cine consiste en organizar los sueños. En el evento efectuado en un hotel de San Miguel de Allende, también fue reconocida la actriz Adriana Roel. Adriana Roel, con más de 50 años de trayectoria, ha participado en cintas como Chucho el Roto, Cri Cri, Sor Ye Ye y No Quiero Dormir Sola, por la que ganó la Aria la Mejor Actriz en mayo pasado. Uno quisiera siempre encontrar las palabras perfectas, las palabras adecuadas, para expresar lo que se siente, pero... César Huerta, El Universal Televisión.